Me trae por la calle de la amargura. Se utiliza esta frase cuando algo o alguien da muchos problemas que tienen difícil solución. Hay una calle en Madrid, España, que hoy se llama 7 de Julio, situada junto a la Plaza Mayor, que hasta la mitad del siglo XIX se llamó Calle de la Amargura. Hay varias teorías del porqué del nombre de esta calle. Una es cuando Alfonso XI y sus soldados marcharon a combatir Algeciras y allí se despidieron de sus seres queridos. Otra teoría cuenta que la Plaza Mayor anteriormente había sido una laguna llamada de Luján, donde crecían hierbas de sabor amargo. Y otra teoría dice que por esa callejuela pasaban los condenados a muerte en su recorrido desde la cárcel que estaba en la Plaza de la Villa hasta la Plaza Mayor, donde eran ajusticiados. Que cada cual escoja la teoría que más le guste. Si te interesan mis vídeos y te han gustado, suscríbete a mi canal, da manita arriba y clic a la campanita. Muchas gracias por seguirme.